Y este fin de semana el distrito y las autoridades visitaron la localidad de Sumapaz. Esto frente a las amenazas que han recibido campesinos y la refundación del Frente 53 de las disidencias de la FARC serían una de las posibles amenazas que hay para la localidad. Este fin de semana la alcaldesa Claudia López en compañía de la Secretaría de Seguridad y el Ejército Nacional se tomaron las calles de Sumapaz ante una posible presencia y refundación del Frente 53 de las disidencias de la FARC, anunciado por este grupo armado ilegal por medio de un comunicado el pasado viernes 21 de abril. Tuvimos reunión con diferentes líderes de la comunidad y miembros de las Juntas de Acción Comunal de la Unión que también desafortunadamente han recibido amenazas recientes, mensajes con balas en las puertas de sus casas. Frente a esta grave situación se instalarán cuatro puestos de control de manera permanente en esta localidad coordinados por el Ejército Nacional y la Policía. Los plegados en toda la localidad, normalmente con todas las capacidades que tiene el Batallón de Alta Montaña, con todas las unidades y las compañías para poder contener cualquier intención, ya sea de los grupos armados organizados y de la delincuencia común organizada. Este lunes 24 de abril se lleva a cabo el Consejo de Seguridad en la Gobernación de Cundinamarca con la presencia del Gobernador Nicolás García, el Gobernador del Meta y el Distrito para definir las nuevas estrategias de seguridad ante la posible presencia de grupos armados ilegales en Sumapaz, Bichada y el Meta. Bueno, es que después de tres horas del Consejo de Seguridad en la Gobernación de Cundinamarca se tomaron varias decisiones frente a la presencia de grupos armados ilegales, entre ellas, por ejemplo, un recorrido del 10 al 13 de mayo por Sumapaz y el Departamento del Meta. André, ¿quiénes van a hacer este recorrido? ¿Cuáles son las estrategias? Johanny, televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues hace pocos minutos acaba de terminar este Consejo de Seguridad como usted lo acaba de indicar y la alcaldesa puntualmente dijo que ella no iba a permitir presencia de grupos armados ilegales en ninguna localidad de Bogotá. Es por eso que va a hacer un recorrido exactamente del 10 al 13 de mayo junto al Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y al Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en estas zonas donde este grupo armado ilegal por medio de un comunicado afirmó primero la fundación del Frente 53 de las FARC y afirmó que hará una alta presencia en esta zona del país. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa y el Gobernador de Cundinamarca. Y yo, la verdad, más que pedirle al presidente un Consejo de Seguridad en el Palacio de Nariño, lo invitaría a que nos acompañe del 10 al 13 de mayo al recorrido. Eso es lo que está esperando la gente, es el mejor Consejo de Seguridad. El mejor Consejo de Seguridad es ir a caminar, porque allá no hay carretera. Toca caminar por trochas, toca coger mula, y feliz lo vamos a hacer. Yo he caminado los caminos de la localidad de Sumapaz, he ido a caballo, he ido caminando, he ido en camioneta, he ido en helicóptero, en todo, para poder trabajar en nuestra localidad de Sumapaz. Así que, con todo el respeto y el afecto, invitamos al señor presidente a que nos acompañe del 10 al 13 de mayo. Gracias, señor presidente. Ha sido, normalmente, objeto de presencia cuando se tiene un fin, y el fin es llegar a Bogotá y llegar a Cundinamarca y a través de nuestra región a diferentes departamentos. En el pasado, objeto de paso de cientos de secuestrados y de cientos de situaciones difíciles que no queremos recordar y que menos queremos volver. Yohana, precisamente, en medio de este Consejo de Seguridad, el META, que es uno de los departamentos donde este grupo armado afirmó la presencia, pues acá a mi lado me acompaña precisamente Juan Guillermo Zuluaga, el gobernador del META, quien reafirma que en este momento hay alta presencia de dos grupos armados ilegales. Por un lado están las disidencias de las FARC de Iván Mordisco y por el otro lado de la segunda, Marquetalia. Gobernador, muy grave eso que usted denunció ante este Consejo de Seguridad, y además de esas extorsiones que incluso están carnetizando a los habitantes de este departamento. Sí, lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, que las disidencias de Iván Mordisco tienen una afectación muy alta al departamento del META. Secuestros, extorsiones, intimidación, minas antipersonas, reclutamiento de menores. Es muy grave lo que está pasando con las disidencias, y a eso se suma hoy que la nueva Marquetalia hace un anuncio de refundar el Frente 53 para retomar un corredor estratégico que es el que nos tiene hoy aquí sentados con la alcaldesa de Bogotá y con el gobernador de Cundinamarca. Ya la amenaza no es solamente en el META, que tenemos problemas graves, ahora es Cundinamarca y Bogotá. Y si no tomamos acciones, pues las consecuencias que hoy estamos padeciendo también la van a padecer estas regiones. Gobernador, contémoslo sobre esas extorsiones que ellos le están cobrando a todo, hasta por un litro de leche a los habitantes, están cobrando vacunas. Ya no solamente extorsionan empresarios y comerciantes, ahora también a los finqueros. Les ponen tarifas por hectárea de tierra, por cabeza de ganado, por carga de plátano, por carga de yuca, por litro de leche. Están extorsionando, y no es una manera chistosa de decirlo, hasta la señora de las arepas de una esquina en los municipios de Lariari. Pero eso no es, eso es grave, muy grave, pero también es grave el secuestro. Las minas antipersonas y todo lo demás que nosotros hemos denunciado. Y aquí lo que estamos pidiendo es que el gobierno nacional aplique un plan de defensa nacional, liderado por el ministro de la Defensa, que paralelo al proceso de paz que se está haciendo, que nosotros acompañamos, nos parece y le creemos al gobierno, y lo acompañamos en ese propósito, pero paralelo al proceso de paz, necesitamos una estrategia de defensa, para que estos grupos no sigan creciendo, como están creciendo hoy, como ya están las disidencias, y como ahora viene la nueva Marquetalia, y como también está el ELN, que está haciendo presencia en el Meta, y también las autodefensas gaitanitas de Colombia. A propósito de eso, el ELN no tiene una alta presencia en el Meta, pero el gobernador afirma que ha conocido información interna, que el ELN estaría haciendo alianzas con la segunda Marquetalia. Cuéntanos un poquito acerca de eso, gobernador. Eso debe ser corroborado por las autoridades, y ya lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades, pero la información que nosotros hemos recogido, es que estaría la nueva Marquetalia y el ELN, haciendo una alianza estratégica en el departamento del Meta, no lo sé si en otras regiones del país, pero la información que nosotros tenemos, de algunos sectores de la comunidad, es que se estaría fraguando esta alianza entre estos dos grupos, eso lo tendrán que corroborar las autoridades. Gobernador, muy grave lo que usted nos cuente, y ya para terminar, cuéntenos un poquito acerca de ese recorrido que van a hacer precisamente, incluso donde la alcaldesa invitó al presidente Gustavo Petro para que fuera a esta zona, desde donde va a arrancar, que es del 10 al 13 de mayo, y usted piensa que con esto, estos grupos armados y legales van a cesar el César Fuego? Pues yo no, con solamente la presencia nuestra no va a cesar, pero lo que pasa es que los sitios que deje abandonado la institucionalidad, los copan los grupos al margen de la ley. Que ese yo creo que fue uno de los grandes problemas de la implementación del acuerdo de paz, que se firma la paz, pero los territorios de donde se retiran esta gente, no son copados por la fuerza pública y por la institucionalidad. Ese es el caso del cañón del río Duda, que es el corredor del Sumapaz, que sale desde un batallón de alta montaña en la localidad de Sumapaz, pero llega hasta el municipio de Uribe, en el departamento del Meta. Eso toda la vida, mientras existieron las FARC, fue sitio de reunión del secretariado de las FARC, y fue sitio de reuniones, fue corredor estratégico de guerra, de secuestrados, de extorsiones y demás. Entonces lo que hemos dicho con la alcaldesa, que por primera vez en la historia va a ir una alcaldesa de Bogotá, yo ya recorrí la zona. Son tres días de recorrido, como mínimo, a llegar hasta Centro Duda, saliendo a pie desde la localidad de Sumapaz y emprendiendo un camino en mula y a pie para llegar a zonas olvidadas y abandonadas, que hoy quieren retomar la nueva Marquetalia y se la están disputando con las disidencias de Iván Mordisco. Gobernador, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en vivo y en directo. Ustedes lo acaban de escuchar, estas son las declaraciones del gobernador del Meta. Además, él también afirma que la mayoría de los asesinatos de los firmantes de los acuerdos de paz han sido hechos por las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, que recordemos, hace pocos días salió a la luz pública fuertemente armado, dando un discurso, esto, en medio de los diálogos de paz. Es la información que tenemos a esta hora, Johanny Televidente. Yo me despido aquí desde la Gobernación de Cundinamarca. Andrea Olaya para Cable Noticias, 24 horas de información.